¿Qué tal? Mi nombre es Rodrigo Díaz y estamos aquí en la colaboración para la coordinación de la Secretaría de Bienestar apoyando al delegado regional licenciado Marcelino Gómez Breves. Platíquenos qué está pasando aquí en el MQB, hay mucha inconsistencia por parte de los beneficiarios. Sí, entiendo que se han presentado algunas problemáticas, básicamente y principalmente por el lugar. No es ahorita el lugar más práctico, nosotros usualmente utilizamos el gimnasio Benito Juárez, la secundaria Benito Juárez, donde usualmente hemos realizado los operativos de pago y no hemos tenido mayor problema debido a las circunstancias del espacio, que es un espacio más grande, más amplio. Contamos con un poco más de servidores que nos estaban apoyando. Por esta ocasión que hicimos implementar el pago por giros para hacerlo de manera más rápida, pero no contamos con la expectativa de que lo íbamos a hacer aquí. Es por eso que se están presentando estos problemas, le pedimos paciencia a todos los beneficiarios, realmente comprendemos que está generando un problema en el tiempo de espera, pero estamos haciendo todo lo posible con mucha alegría para sacar este trabajo y que ellos no tengan mayores problemas. La mayoría de los beneficiarios solicita tarjetas bancarias, ¿las van a aplicar, las van a sacar, no las van a aplicar? Sí, lo que estábamos observando y lo que tuvimos la reunión hace aproximadamente una semana es que ya la mayor parte de los beneficiarios del programa adulto mayor ya están bancarizados, un poco más de 40 mil adultos mayores. El pago por giros, que son 8 mil 57 exactamente, son aquellas personas que aún no se las ha podido bancarizar, pero estamos en ese proceso para evitar, como lo mencioné anteriormente, este tipo de problemáticas y que el adulto mayor pase al banco directamente al cajero a cubrir su pensión sin ningún problema. Aquí se les va a entregar el giro y ellos pasan al banco de su preferencia o en uno en específico, ¿cómo están las decisiones? Se entrega el giro ahorita o la orden de pago, como se le llama normalmente, y van a Telecom, ahí en Telecom les entregan el dinero en efectivo. Obviamente queremos evitar todo este tipo de prácticas al momento de bancarizar a la gente, cuando el banco, ya sea el banco de bienestar que el presidente de la República ya lo ha mencionado, que se van a empezar a abrir sedes en los 32 estados de la República o en el banco de su preferencia, pero ya nosotros estaremos pasando ya los datos más específicos a cada uno de ellos. Licenciado, disculpa, pero fíjate que algunas personas han señalado que simplemente recogen la credencial, pero no están entregando de alguna manera un formato para pasar a cobrar el teléfono. No, ahorita lo que se está haciendo, tenemos dos tipos de equipos, el primero que está por base de los servidores de la nación, estamos recogiendo las credenciales para crear un padrón y actualizarlo, porque muchos de los adultos, los teléfonos han cambiado las direcciones para evitar eso y que nosotros sea una atención personalizada casa por casa, es por eso. Y el otro equipo que es por parte de la delegación de bienestar, está recogiendo efectivamente las credenciales del lector para poderles dar su orden de pago y que estos vayan a Telecom. Ningún adulto que se le recoge su credencial se va haciendo una orden de pago aquí. Obviamente en caso de que no se ha beneficiado, no estaba inscrito de manera anterior, ahí sí es cuando nosotros los inscribimos de nueva forma. A ver, licenciado, pero ¿les recogen la credencial ahorita y cuándo se las vuelves a entregar? El mismo día. ¿Luego se les devuelves de inmediato o qué pasa? No, claro, es probable que unan aproximadamente 25 o 30 minutos, pero nosotros no nos quedamos con ningún documento, ninguna identidad de ninguna persona. Entonces ahorita las personas que estaban haciendo la fila desde las 7 de la mañana ya van a tener a esta hora, los que ingresaron al gimnasio, ¿van a tener precisamente ese documento para que puedan cobrar en Telecom? Sí, claro, efectivamente, para poder cobrar en Telecom requieren obviamente su orden de pago y así identificación, que es el INE. Entonces no se puede ir ningún adulto de aquí sin su identificación. Pero ahora se pueden presentar situaciones en donde se pierde, nosotros hacemos resguardo de las mismas y creamos una convocatoria para aquellos que se les queden sus credenciales, pero hasta ahorita no hemos tenido ese problema. Entiendo. Bueno, gracias. Para Cambio 21 Televisión, Adolfo Carrillo, ahí va a reportar. Muchas gracias.